Estamos con parte de Salta la Banca, ¿qué tal chicos? Recién bajados del escenario, recién salidos del estudio también donde están grabando canciones como la que presentaron recién. Lo hicieron a propósito para distraernos. Esta lista de temas no incluye una canción nueva. No, es verdad, es verdad, porque cuando llegué a la lista, yo estaba arriba del escenario y en un momento llegué a la lista arriba del escenario y digo, falta el tema nuevo, este es el momento indicado para tocarla, dijo. La presentamos y la tenían cojín, ¿viste? Pasa que nada, las violas del nuevo disco las grabó Juanjo Gaspar y que nada, llega mañana con jóvenes policeros y ellos tocaban. Y dijo, bueno, no importa, vamos a tocarla igual, hoy hay que tocarla. Por muchas cosas dijimos, toquemosla igual y le agregamos y ni la pusimos en la lista. Y la gente tuvo una recepción muy buena, no sé por qué, ¿la sabían? La tocamos y la tenía en cojín y ahora con la vitalización. Pero la gente ya la sabe, ya la sabe, increíble. ¿Viste lo que es la vitalización? Y aparte es la ansiedad que genera escuchar algo nuevo, ¿viste? Produce que probablemente nada, reproduzcan la misma canción durante 200 veces hasta aprenderla, ¿viste? Es decir, nosotros los pibes hacíamos lo mismo, para aprender una canción escuchábamos 100 veces. Cuando es algo que básicamente entra de manera genuina, te gusta o no te gusta. La verdad que es toda una apuesta, sobre todo porque apostamos a un sonido más bien crudo y agreta para el nuevo disco. Pero a la gente le gustó, se ve que aprueban la progresión de la banda, ¿viste? En general, la progresión y el progreso de la banda. Bueno, igual estar en un momento en el que me parece todo lo que hagan va a salir bien. ¿No? Cuando estás en esa... Claro, cuando estás en esa... Claro, la que le pegaba adentro. Esa etapa de la banda en la que empiezan a crecer y empiezan a tener ya su propio público, que es fiel, que es cada vez más numeroso. Además tienen algo en particular que no muchos grupos tienen, es que tienen mucho público femenino, muchas chicas. Ah, ¿es verdad? Sí, que es un atributo que no muchos grupos de rock tienen. Y muchos hombres que siguen al grupo, primero con las canciones tan buenísimas y segundo porque saben que se come bien. Porque van chicas. A eso ni hablaba. A eso ni hablaba, a eso lo digo yo. Fue subiendo el público masculino igual. Sí, bueno, es por eso. Casi que no había pibes antes, al principio. Sí, por eso tomás un tema de coplay y es mucha más pibes que pibas. Claro. Y tomás un tema viejo y lo más probable es que veas más pibas. Pero es verdad que hay mucho público. Es verdad. Y incluso no se puede negar cuando estás arriba del escenario y escuchás las voces. Por ejemplo, hoy que dejamos tren a leer una canción muy vieja. Es una de las primeras canciones que hicimos juntos. Vos escuchás a la gente y escuchás como los graves de los pies, pero es muy de fondo. Y adelante escuchás las voces de la chica. En general es lo que pasa. Sí, claro, y está buenísimo. Claro, pero tiene mucho más volumen, que baje por su registro. Pero es verdad, tenemos mucho público femenino. Es cierto. Recién antes de arrancarnos decías, apenas bajaron del escenario, que están en esta situación de estudio y parando para tocar algunos festivales. Cosquín la semana pasada, ahora acá. ¿Y no es fácil hacer eso? No, en realidad no es que no es fácil. Lo que pasa es que tenemos ganas de estar ahí. Te saca del mundo y estás como, claro, te saca del chip. Estamos toda la semana en el estudio, ¿viste? Y pasamos jornadas muy largas. Y de repente terminamos a la día de la noche, a las seis estamos saliendo por algún lado. Llegamos acá y tocamos todos otros temas. ¿Viste? Entonces eso es como que tenés que cambiar el chip muy rápido. Y como que te saca un poco, claro, te saca bastante, pero... Trata de tomarlo como un recreo. Como decís, bueno, ok, venimos, nos divertimos, la pasamos bien, le regalamos unas canciones a la gente y volvemos a estar concentrados. Y aparte te genera ansiedad también, obviamente. Estás toda la semana tocando esos temas, venís acá y no. Te vas a tocar. ¿Y en qué...? ¿Sabés dónde lo sentí? ¿Dónde? Nos llevamos y... Claro, chicos de Pueblo, te cruzas a Miki, te cruzas a Pide, a Pide, a Pide, te querés mucho y lo andas, ¿viste? Ahí te das cuenta. Ahí es cuando más te das cuenta que... Ahí es cuando te entregas, como te dice, cambias el chip definitivamente y ya te entregas a esto también y lo disfrutás. Sí. Porque si no es verdad que estamos re quemados. Laburar y producir el disco que estamos haciendo ahora, fue costoso desde el punto de vista pecuniario hasta el punto de vista de la composición. Estamos haciendo un disco que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo, no tiene nada que ver con lo que se escucha generalmente en el rock nacional. O sea, tratamos de... Sí, una apuesta a todo nivel, a nivel sonido, a nivel canciones y a nivel producción también, que están poniendo en el pecho de ustedes. Sí, totalmente. Eso está buenísimo. Totalmente. O sea, eso puede ser este celular. Lo voy a entregar para que no rompa más los juegos. No, ¿qué pasó? Lo tenés encima de sobre el señal. Pero teníamos cuenta de que, es lo que estamos diciendo hoy con Beto, o sea, teníamos cuenta de que queríamos sonar fuerte. Y también teníamos cuenta de que acá ya están las bandas que sonan fuerte, que está bien, que su lugar está bien ocupado, que no sobra nada, que está bueno, está buenísimo, naturalmente. Hay que darle lugar a las nuevas bandas, o sea, las grandes bandas de rock, de rock duro y demás de acá. Hay gente de muchos años, bueno, y le parece gente como Lucas Ativa, que está buenísimo. Sí, no sé, con orquesta, hay un montón de bandas, están re buenas, está buenísimo. Y está bien ocupado ese lugar. Y nos dimos cuenta de que nos sentíamos muy cómodos ensamblando cuando buscábamos otro tipo de sonido, ¿viste? Que tiene más que ver con lo que venimos escuchando ahora, desde Quotza hasta, no sé, Timing Pala, no sé, Playes, ¿viste? Sí. Y la verdad que el disco tiene mucho más que ver con eso, con esa composición, más minimalista por momentos, algo en primer plano que se corre, y entra otra cosa en primer plano, más rockera y mucho más crudo, ¿viste? ¿Tiene nombre el disco? ¿Ya saben más o menos cuándo piensan editarlo? Casi que sí. ¿Ese tipo de cuestiones? ¿No se puede decir? No se puede. ¿Hubo alguien que gritó? ¿Estás loco? Bueno, la respuesta es sí, tiene nombre, no lo podés decir. ¿Tiene nombre y no se puede decir? No se puede decir. ¡Ah! Ahora ya te pasó la pelota. Ahora te dijo, si hubo alguien que está haciendo lo mismo por el nombre del disco, pues... Pero bueno, no podemos decirlo, pero si lo teníamos, la verdad que en un momento me estábamos diciendo, chicos, presentamos el disco en dos meses, o sea, tenemos el disco en la calle en dos meses, no tenemos el nombre. Claro. Y aparte, ¿viste? Estamos logrando con Ale Vázquez, y es un tipo que conecta con cada detalle, ¿viste? Que conforman el disco. Y el nombre no es menor, claro, es un detalle. Y el tipo decíamos, este nombre, Ale, mirá, pensamos este nombre. No, no. Tengo que decir, está bien, Ale, aparte le querés todo, hay un momento que el tipo acierta tanto, es tan infalible en general, vos decís, está bien, le doy crédito, le doy crédito, le doy crédito. Como el tío que te dice, defendamos con tres, bueno, él sabrá por qué, listo. No, total, total. Igual en general los nombres que veníamos barajando son los que nos gustan a todos, ¿viste? Pero, pero nada, estamos como muy, muy ansiosos. Ya se fue, ya se fue, podés decirlo. ¿Eh? Ya se fue, se fue, podés decirlo. ¿No, no se fue? No, no, me va a matar. Si llega esta, esta. Me mata, mirá como me está mirando, me quiero morir. ¿Cuándo decimos el nombre del disco, a todo esto? En 15 días. Ah, cuando tocamos allá en Colegial. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un Vorterix? ¿Van a hacer un Vorterix? Yo te voy a decir la verdad, Hugo Social. Nosotros tocamos, nos encanta, está buenísimo. Sí. En general. Pero nosotros, lo que nos está pasando mucho ahora es que estamos padeciendo, nunca se padece, pero estamos padeciendo la decisión de ser independientes. Y pagar este disco, que salió una fortuna, bueno, en realidad ustedes ya saben, o sea, no se lo tengo entre ustedes, pero la gente capaz que no, que salió una fortuna, porque salió una fortuna de grabar un gran disco, lo estamos pagando con yo, y vamos metiendo yo. Igual hay una realidad que uno se quema, está cansadísimo, todo, pero llega al estudio, escucha cómo están quedando las canciones. Y te vuelves loco, claro. Y ya está, ¿viste? Como que decís, listo, valió la pena todo lo que está pasando. Pero realmente uno pone el cuerpo, ¿viste? Y sí, pone todo. Como dice él, nosotros lo tenemos que hacer de esta manera, porque si no tocamos los fines de semana, el disco lo paga nadie. Lo paga magoya. Se nota mucho en el escenario la química, se divierten, te vi a vos incluso ponerte el micrófono en zonas un poco pudendas en un momento. Sí, te vi, boludo, te dije la puta que no paga. Pero digo, se nota que se divierten. ¿Cómo es la transición en el estudio, que para ahí uno está más agreta? ¿O se divierten igual? ¿O es malo en la cara del perro? Ahí es clave la intervención de los productores. ¿No le vas que siga el curso, que son los dos productores de este disco? En el estudio yo creo que se ven mucho las personalidades de cada uno. Por ejemplo, Santi, vos estás grabando las violas en un estudio, y entra 35 veces y sale. Y sale, y sale. Mira, a veces ríe, se ríe, te toca la cabeza y se va. A veces entra, se queda serio, se ve que está pensando en algo, de lo que tiene que hacer, se va. Y nosotros nos morimos de risa. Apenas se va de la puerta decimos, mirá, muy bien. Y como que es divertido, porque la personalidad apuesta, el calladito, que es calladito siempre, se sienta ahí, escucha todo lo que está pasando. Está muy bien, chicos. ¿Qué opinas? Se viene el nuevo disco de Salta a la Banca en un par de meses. En unos días se anuncia en el nombre. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Sí, buen concierto. Sí, felicitaciones. Salta a la Banca en el estudio de Rock and Pop aquí, en Rock en Varadero.